hola gente de youtube de la constancia sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal de gente bienvenidos una vez más a wildcraft el día de hoy chicos vengo a utilizar una transformación que siempre había querido tener y bueno aunque quizás no sea una de mis favoritas que es la del rinoceronte porque aún no tenemos un animal que se pueda transformar en el rinoceronte pues chicos vamos a poder utilizar una de las transformaciones que tanto me gustó a mí después de ver en la última actualización no a ver que aquí tenemos el lobillo y miren esto chicos el lobillo se puede transformar en una hiena gente así que voy a utilizar la transformación de la hiena miren eso tenemos cuatro horas disponibles de la transformación así que voy a utilizar a la hiena y como lo prometido es deuda el día que yo anuncié lo de la actualización chicos yo a ustedes les dije que iba a comprar la skin nueva era que era esta gente un genial tenemos descuento tenemos descuento porque yo me acuerdo que esta skin tenía un precio como de 120 diamantes no 130 diamantes pues gente uy qué buenísima voy a aprovechar para comprarla con descuento o genial 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 gente y ya la tenemos chicos tenemos la skin de esa hiena peluda de esa hiena peludita al que será que le podemos poner gente igual no me gusta nada ponerle este tipo de cosas no se ve muy feo se ve muy feo se ve muy rara sombreritos sombreritos no demasiado payasía no dejemos así como viene que que me gusta por lo épica que se ve no porque se ve como muy muy salvaje chicos a ver pongamos este mírenla uy gente me encanta me encanta gente me encanta así que bueno nos vamos a ir con esta hiena entonces y nada vámonos con el dragón vámonos con esta hiena chicos vamos a probarla en donde la vamos a probar pues la vamos a probar en el mapa que ahora estamos jugando sí porque recuerden que hemos avanzado ya mucho en este modo de campaña y ya estamos en el antiguo egipto haciendo las misiones del antiguo egipto para lograr enfrentar por fin gente por fin llegar al encuentro final contra anubis y contra el jefe que ustedes ya conocen que es el jefe secreto no o vale miren o sea la verdad que verdad que la única que se transforma es es el de nosotros no y los lo es no si siguen siendo ellos los llevamos chicos o los dejamos no lo sé no lo sea rica yo creo que dejémoslo de momento quietos ahí sentados muchachos vámonos nada más con spyro a unos con spyro y nada así algo pues ahora venimos por ellos no me encanta gente miren este hermoso diseño que tiene esta hiena o se ve demasiado épica se ve demasiado épica o sea típico animal de obal y es súper rapidísima chicos es súper rapidísima vale muerte vale vale uy qué buena gente miren eso pero mira esa rapidez gente no brutal ok ah 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 qué buen crítico gente no 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 y que me mata chicos que me mata igual es que esto tienen bastante poder no no te mueres excelente como es que esto es tan re re poderosos gente la verdad que no recordaba yo pero Somos nivel 126 Chicos, somos nivel 126 Y por eso es que estamos enfrentando Animales tan fuertes Y tan poderosos, ¿no? Me encanta como camina, chicos, miren eso Me encanta como camina Me encanta su cara, me encanta No, me encanta todo, chicos Esta skin, créanme que se ha vuelto De mis favoritas De mis favoritas Y yo se los dije, el día que El día que la anuncié Que iba a salir en la actualización Yo ese día les dije, chicos Me encanta la hiena ¡Qué buen golpe, chicos! ¡Qué buenísimo crítico! Pero mira esos críticos De 250 puntos Gente No, re épico, re épico, de verdad Y aunque yo les dije a ustedes Que yo quería La skin del rino Del rinoceronte La nudo Pues chicos, cuando tengamos El tigre o el coco Pues lo voy a hacer Esa transformación, ¿no? Y para eso yo sé Obviamente que me va a tocar Comprar el coco O el tigre Porque A día de hoy Todavía no los consigo, chicos Vale Quiero que Dragon Tales Mate esa hiena Y dejar a una hiena Solita, ¿no? Para que Para ver la gente En comparación con mi hiena Lo épica que se ve la mía A ver Ah, bueno ¿Qué me mata? ¿Qué me mata, chicos? ¿Qué me mata? No, no, no No alcanzó a comer Vamos Dragon Tales Saca tu poder Uy, le falta muchísimo Y es que estas tienen Dos mil seiscientos de vida Gente A la miércoles Me terminó matando, chicos Me terminó matando A las hienas Vale, vale, vale A ver, esperemos a recuperarnos La vida Porque es que también Nosotros, gente Nosotros Vamos ahí con Con poquita vida Y por eso es que Nos terminan Humillando No, esperemos a que cargue Toda su vida Y cuando ya la tenga toda Ahí sí ya vamos A buscar a las hienas A buscar a las hienas Para comparar Esas hienas Rayadas Con la skin De nuestra hiena Manchada, chicos Porque esas son Hienas rayadas Esas Esas que ahorita Estábamos enfrentando Por allá Se ve demasiado Pro, chicos Se ve demasiado Pro Mi hiena Y eso que Gente Como dato Adicional La hiena Chicos Tiene Una mordida Tan poderosa Tan poderosa Que es incluso Superior A la de los leones Gente Oh, vale, vale, vale Miren aquí Hay una hiena sola Vale Ah, pero justo Cuando las estoy viendo Cuando las voy a comparar Está ese arbusto Ahí delante mío ¿No? Miren eso Esa hiena Es como más Más larga ¿No? La de nosotros Es más pequeñita Uy, me va a matar Lo que estoy viendo Es que no saca Tantos críticos ¿No? Uy, la otra Me iban a pegar Y justo la detuve Muy bien Dragon Tales Muy bien Dragon Tales Vamos a comer Un poquito También es porque No hemos estado Comiendo Gente Matamos el animal Y lo dejamos ahí ¿Por qué razón? Porque Porque me da fastidio Chicos Me da fastidio Estar teniendo Que detenerme A comer Para esperar A que se recupere Bueno Vamos a seguir Buscando más animales Quiero llegar Hasta donde Está Nubis Es que yo noto Está hiena Súper rápida Chicos Yo no sé Si es impresión Mía O que diablos Quieto Quieto Ahí Brutal Chicos Uy Nivel 127 Gente Nivel 127 No me había dado cuenta De que estaba Muy a punto De subir de nivel Uy Que buena Que buena Chicos Ah bueno No necesitamos Recuperar vida No Verdad Que estamos Estamos bastante bien Con la vida Que tenemos De momento Vale Me había olvidado Chicos Que estaba A punto De subir De nivel Vale Vale Vamos Muy bien Crítico Excelente Doble crítico Chicos Y bueno Te has muerto Te has muerto Camellito Ok A ver Vamos Me están Me están Dando ganas Chicos De traer A la A la A la manada Del tío Wolf Chicos A la manada El tío Aunque se vería Súper Rarísimo No Con una hiena Como líder Pero me están Dando ganas Gente Me están Dando ganas Para A ver Vamos a verla Como nada Se ve rarita No Se ve un poquito Rarita Pues por la Por la Por la Anatomía De la hiena Que ellas Tienen Las patas Delanteras Mucho Más Largas Que las Patas Traseras Pero eso También La hace Ver ética Y la hace Ver imponente Quieto Ahí Muchacho Dale Pégale Pégale Crítico Vamos Que buena Toma Dos Triple Crítico Chicos Triple Crítico A falta De un Crítico Pues toma Tres Gente Toma Triple Crítico Y yo Lo que voy A traer A la Manada Chicos Voy a Traer A la Manada Para que Acompañen A Al Tío Hiena Vamos A traerla No Gente Yo Desde que Vi Realmente Los Diseños Nuevos A ver Vamos A regresar Y también Saben que Voy a Ver Voy a Ver También Los A ver Quitémosle Listo Voy a Verle También Las Animaciones Como Son Las Animaciones De La Hiena Recuerden Que Todos Los Animales Tienen Animaciones Distintas Así Que Vamos A Ver La Hiena A ver Que Tal Gente Con No Gente La Hiena Es Más Rápida Verdad Y No Es Porque Yo Les Haya Tomado Delantera Pero Es Que A ver Vamos A ver Una Cosa Miren El Vuelo Del Dragón Gente En El Vuelo Del Dragón Yo Me Me Cuenta De Que La Hiena Es Más Rápida Porque Cuando Yo Voy Utilizando Al Tío Wolf El Dragoncito Como Que Se Detiene Mucho Ya Se Detiene Y Se Detiene O Se Vuela Y Se Detiene Y Se Detiene Mientras Que Con La Hiena Miren Que Vale Estos Apenas Vienen Y El Último Que El Último Lobillo Que Es Como Nivel 40 Y Algo El Demora Más Porque Todavía Le Falta Subir En Estadísticas A ver Vámonos Entonces Vámonos Para Donde Anubis Y Antes De Llegar Allá Vamos A ver Las Animaciones Gente Vamos A Verlas Que Es Lo Que También Yo Quiero Ver Ahorita A ver Que Tal Se Ve A ver Que Tal Se Ve Nuestra Hiena Yo Creo Que Aquí Podemos Verla Perfecto Listo No Gente Yo Estoy Enamorado De Este Diseño Estoy Súper Enamorado De Este Diseño De La Hiena Veamos Vale Tenemos Solamente Disponibles Oh Vale Quítate Tú Mírenla Mírenla Como Hace Que Estás Haciendo Estás De Mente O Que Bueno Vamos A verla De Nuevo Que Es Lo Que Hace Separa En Dos Patas Y Quiere Hacer Su Show Chicos Mírenla Quiere Hacer Su Show Vale Me Gusta Gente Oh Hace Su Sonido Característico Que Como Les Decía En Videos Anteriores Es Como Una Especie De Burla Que Ellas Hacen Como Si Se Estuvieran Riendo De Verdad Por Esa Razón Es Que Las En La Noche Imagínense Ese Tipo De Risas Son Returbias Chicos A ver Esta Bueno Pues No Tiene Muchos Emotes Muchas Animaciones Ahora Si Vénganse Que Vino Con Toda Mi Pandilla Ahora Si Vine De Abusón Chicos Ahora Si Vine De Abusón Quiero Medir Velocidad Con La Nubes Chicos Quiero Medir Velocidad Con El Ya Que El Es Súper Rápido A ver Esperen Listo Uy Severo Golpe Que Me Pega ¿No? Y Los Otros No Inventen ¿Dónde Están? Ah Vale Se Quedaron Atrás Se Quedaron Allá Atrapados Y No Pueden Avanzar Vale 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 Bueno Al menos Uno Vino Que Creo Que Es Dreyfus Y Vamos 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 A ver Que tal Es La La Velocidad Nuestra Comparada Con la Velocidad De Anubis Chicos A ver Anubis Anubils Ven para Acá Uy Golpe 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 Crítico Le Pegué Chicos No Ese Anubis Es Un Lento Gente Miren Eso Miren Eso Chicos Mucho más rápida incluso que mis otros lobos Y eso que mis otros lobos no es que estén muy por debajo del nivel La tía Wolf creo que es nivel 125 Miren eso gente Ah no, me ha encantado chicos, me ha encantado Vean eso, a mí me le burlo, me le paso corriendo por sus narices Y no me ha logrado hacer ni pegar ni una sola vez chicos Wow, me encanta gente, me encanta definitivamente la hiena Uy, aunque pegarme si me pega durísimo Uy, se las quive chicos, se las quive doble vez Y ya dejémoslo matar aquí Toma Uy, qué buena, le pegué un crítico Antes de que él me matara gente Antes de que él me matara le alcancé a pegar un cero crítico Y buenísimo gente No chicos, a mí realmente me ha gustado mucho utilizar a la hiena De verdad que no me arrepiento en lo absoluto de esta compra Este animal sin duda alguna tiene una skin muy bonita Tiene la ventaja de esa rapidez que está súper épica Lo único que no me gustó es que como que no le di que lanzara muchos críticos No sé si en sus estadísticas de pronto tenga como desventaja eso Pero de resto muy bien, muy bien En apariencia me encanta la hiena gente Lo malo es que solamente pues la vamos a tener disponible como por cuatro horas nada más Pero pues de resto, de resto pues yo creo que no importa No importa y ojalá tengamos más la suerte de que en los huevitos lunares Nos la den a la hiena para poder utilizarla por mucho más tiempo Así que bueno gente, yo creo que ya estaremos dejando este video por aquí Espero que a ustedes les haya gustado Así como a mí me ha gustado mucho Esta skin de la hiena Ya saben que tenemos pendiente de comprar al coco o al tigre Ya saben ustedes, déjenlo en los comentarios También tenemos pendiente la transformación en el rino En el poderoso rinoceronte lanudo Que se ve súper épico, súper gigantesco Así que suscríbanse para que no se pierdan De cuando yo suba esos videos Ahora sí, no siendo más Se despide Tío Wolf Hasta la próxima Bye